Escuchas la radio católica de Táchira, radio natividad, la voz de Dios. En su familia, entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad. Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad Y amigos, hoy vamos a tener un tema importantísimo porque orando, mirando, leyendo, escuchando, me he dado cuenta del dolor que hay por dentro y que muchas veces es por falta de perdonarse, de perdonarse uno mismo. Y esto lo he grabado para otras emisoras, perdonarnos nosotros mismos, porque el que no se perdona pues tampoco puede perdonar. Entonces amigos, a veces no entendemos el peso tan grande que es llevar un resentimiento por años, por años amigos. Y a veces pues ni siquiera sabemos de que esa persona que quizás nos causó ese malestar, ese sufrimiento, ese disgusto, esa persona tenía un problema muy grande también, o tiene. Entonces amigos, vamos, este tema nos va a liberar amigos, este tema más bien nos va a liberar. Un día alguien me dijo, hace años, me dijo, hermana Fanny, usted ha tenido muchos problemas con el perdón, porque yo la escucho que habla mucho del perdón. Y bueno amigos, yo también, pero cuando fui conociendo a Dios y entendiendo lo que el dolor es, comprendiendo, pues Dios me fue regalando la gracia de perdonar, de perdonarme y perdonar a los demás. Entonces amigos, vamos a iniciar, a ver amigos, papá, alegrense, mamá, alegrense jóvenes, alegrense hermanos y hermanas, quienquiera que sean ustedes, alegrémonos todos, porque el perdón es una lluvia, dice, una lluvia hermosa y refrescante, que beneficia al que lo da y a quien lo recibe. Qué hermoso amigos, cuando uno ha estado distanciado de alguien y se arreglan las cosas ahí en la casa, lo que sea, uno queda como en otro mundo, feliz, alegre. Bueno amigos, entonces vamos a rezar un Ave María, vamos a pedirle a la Virgen que nos bendiga, que nos acompañe en este recorrido, que nos lleve de la mano hacia Jesús, que nos lleve de la mano hacia aquel hermano, hacia aquella hermana, hacia aquel hijo, el esposo, la esposa, a quien habíamos quizás decidido nunca perdonar. Y que la Virgen también, con el Espíritu Santo, nos acompañe dentro de nosotros mismos, para entender, para reconocer y para tomar la decisión de dejar todas esas cargas. Digámosle a la Virgen, todos unidos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y pidiéndole a Dios que me iluminara, quiero comenzar con un ejemplo, que ustedes, yo me acuerdo hace más o menos 18 años, cuando yo empecé en las emisoras, yo contaba esto. Y este ejemplo causó mucha acogida en muchas personas, amigos, que luego iba yo a algún sitio y una de las personas que no me olvido es que yo llegué a un retiro en un lugar de oración. Y la señora que servía la comida, una de las que servía, me dijo, yo quiero hablar con usted. Después, la señora había escuchado este ejemplo. Había un joven que estaba muy resentido con su papá, porque no lo había conocido. Y su mamá, una gran mujer, lo había criado, lo acompañó a la primaria, ya lo había acompañado y ayudado y apoyado en todo lo económico, en el cariño, para que terminara la secundaria. Y este muchacho siempre repetía unas palabras, yo quiero conocer a mi papá, le decía a sus amigos y algunas personas. Quiero verlo, lo voy a buscar. Y no lo decía cuando estaba grande, cuando ya tenía como nueve años, como diez. Yo quiero conocer a mi papá y cuando yo lo encuentre, quiero decirle en la cara que yo lo odio, que lo he odiado siempre. Quiero decírselo, quiero gritárselo. Y el muchachito siguió creciendo y seguía diciendo esto a las personas, algunas personas que trataban con él. Y un día ya este muchacho, más grande, averiguó dónde vivía su papá. No vivía en la ciudad, en otra ciudad, en otra aldea, en otro pueblo. Entonces el muchacho se fue para allá, buscó la dirección y se fue para allá. Y llegó y timbró y salió una señora joven, que el muchacho tenía dieciocho años más o menos. Salió una señora relativamente joven y él le dijo, aquí vive fulano de tal. La señora le dijo, perdone, ¿usted quién es? Aquí vive fulano de tal, yo soy hijo de él. Le dice la señora, ¿sabe qué? Él murió, él murió hace seis meses. ¿Y dónde está enterrado? En el cementerio de aquí. El muchacho ni se despidió ni nada, dio la espalda y se fue para el cementerio. Y llegó al cementerio y empieza a buscar en los nombres, fíjense ustedes, de las tumbas a buscar hasta que encontró el nombre del papá. Y se para allí, amigos, y comienza. Fulano de tal, quiero decirle una cosa, lo quería conocer siempre. Y nunca lo había buscado bien como ahora. Me alegro que se murió, me alegro. Pero así sea aquí en esta tumba y delante de estos muertos, le quiero decir que yo lo he odiado a usted desde niño. Porque usted dejó a mi mamá sola, mi mamá tuvo que ver conmigo. Porque cuando los niños me preguntaban dónde estaba mi papá y los papás llegaban a buscarlos a ellos, a mí me daba pena que mi papá nunca apareció. Ni el día del padre, nunca estuvo usted. Por eso le vengo a decir que lo odio. Y lo he odiado. Y lo seguiré odiando. No me importa que se murió. No me interesa que se haya muerto. El muchacho dijo todo esto y luego se puso a llorar. Un ratico allí lloró. Después que lloró, se volvió a parar porque se sentó para descansar de toda la descarga que había pronunciada. Se paró. Secándose las lágrimas, dijo estas palabras. Papá, por primera vez le dijo papá, 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 yo quiero decirle que también lo perdono. Y quiero pedirle que me perdone por haberlo odiado toda la vida. Papá, ¿sabe qué? Yo también algunas veces pensé que usted quién era. Que a lo mejor usted había sufrido mucho. Que a lo mejor a usted lo dejó su papá olvidado. Su mamá, usted nunca lo volvió a ver. Usted pasó por la vida quizás sin papá o sin mamá. Y quizás por eso usted hizo de dejar esto, de dejar a mi mamá sola. También le quiero decir hoy, papá, que yo lo perdono. Y que le pido que me perdone a mí también por haberlo odiado. Perdóneme y yo también lo perdono. Oh, amigos, nos queda orar este ejemplo. Y que el Espíritu Santo nos ilumine a todos. Para saber actuar como Dios quiera. Amén. Tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Bueno, amigos, amigas, y continuamos con este tema tan hermoso. Dice, el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. El perdón bendice al que lo da y al que lo recibe. Qué hermoso, amigos. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Y qué importante, amigos, es empezar a perdonarse uno mismo. Porque, ¿qué pasa, amigos? Cuando uno no se perdona a uno mismo, sufre bastante, amigos. Y segundo, no puede perdonar a los demás. Y cuando uno no se perdona, entonces se vuelve triste, amigos. Pierde la alegría, el entusiasmo. Por la mañana se levanta sin fuerza. Durante la jornada vivirá mentalmente encarcelado, triste. Y por la noche sentirá que su jornada ha carecido de valor. Es decir, no tiene alegría para vivir, para trabajar. Y en la noche es como decir, perdí el día. No creerá de todo corazón. No se creerá digno de las bendiciones de Dios. Supónganse eso, la persona que no se perdona por cualquier error del pasado o del presente, no se cree digno o digna de las bendiciones de Dios. Y al no creerse digno, pierde el entusiasmo, ¿saben de qué? Por orar, por estar con Dios, por leer la palabra, por recibir la comunión. Y tratan de superar la tristeza, pero ¿cómo? Con distracciones, amigos. Y a veces distracciones equivocadas. Por ejemplo, el alcohol, el mal uso del internet. Es para llenar un vacío, para quitar un dolor, pero que al salir del internet o del alcohol, entonces queda peor de como estaba. Y generalmente la persona que no se perdona crea un complejo de culpa. Y dice, yo no merezco, no merezco nada, yo no valgo nada. Se vuelve negativo, negativa. Olvidan su dignidad de hijos de Dios y, por supuesto, no lo alaban. Y se privan de todas las bendiciones de Dios, porque dicen, yo no lo merezco, Dios no puede bendecirme. Amigos, amigas, Jesús ha venido a traernos libertad, a liberarnos del pecado, aunque tengamos que luchar cada día contra él. ¡Qué hermoso contra el pecado! Entonces, amigos, la lluvia, el perdón es como una lluvia, cae como una lluvia suave desde el cielo a la tierra. Y es dos veces bendito, bendice al que lo da y al que lo recibe. Pero entonces, amigos, es importante callar, porque es que no se puede pasar por la vida, si tristes hasta el final, no puede ser por un error cometido en el pasado. Y más, si ha sido confesado y perdonado. ¿Cuántas veces hemos confesado un error, una equivocación, lo que sea? Pero seguimos cargando y ha sido confesada. Entonces, amigos, como la alabanza es importantísima, vamos a cambiar eso, yo no merezco, no soy digno porque me equivoqué. Cambiémoslo, busquemos los salmos de alabanza. Bendito sea Dios, tome un salmo de alabanza y comience a bendecir al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios, dice el salmo. Él perdona todas tus culpas. Fíjense, salmo 103, bendice, alma mía, al Señor. Dice, Dios, perdona todas tus culpas. Cura todas tus enfermedades. Entonces, qué importante es detenernos con la ayuda del Espíritu Santo. Empezar a ver por qué yo soy triste, por qué vivo hablando negativo. Ah, busco la causa. Encontré la causa. Voy a confesar. Ese pecado, si no lo he confesado. Si ya lo confesé, voy a empezar a leer la palabra, voy a la Eucaristía, voy a recibir la comunión. Vamos, amigos, vamos a levantarnos, dice la palabra, dice Dios. Levántate y brilla que ha llegado tu luz. Y la gloria de Dios amaneció sobre ti. Y aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ti amaneció la gloria de Dios. Amén. Bueno, amigos, ¿y cómo hacemos para encontrar esas causas de nuestra tristeza? De quizás esa, esa, no sentirnos dignos de la misericordia de Dios. Hay que callar, amigos. Todos los días, yo misma, amigos, para hacer los programas, para grabar, tengo que callar, amigos. Y si no, no tengo fuerza tampoco. Y tengo que reconocer en mi vida también mis errores. Y confesarlos, amigos, para estar limpios, para poder sonreír ante la vida durante cada día, para poder creer en esa palabra. Levántate y brilla que ha llegado tu luz. Y la gloria de Dios amaneció sobre ti. Y aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ti amaneció la gloria de Dios. Eso está en el profeta Isaías, en el capítulo 60. Vuelvan a leer. Crea que es para usted. Que Dios le dice hoy, levántate. Pero, amigos, tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Cuando usted quiera recordar aquello que le dolió, a todos, todos tenemos situaciones que nos han causado dolor, que quisiéramos borrarlas, pero que a veces nos llegan como muy vivas las imágenes. Entonces, ¿qué hacer, amigos? ¿Rechazar? No. Todo lo que nosotros rechacemos se convierte en enemigo. Hay un libro muy lindo, de un libro muy lindo yo leía, que volver a vivir eso, pero con Jesús. Que esté Jesús allí presente. A ver, con Jesús todo es diferente. Y ¿saben qué, amigos? Que también uno a veces no sabe que está viviendo la persona que me trató mal, que me hizo esto. No sabemos qué dolor grande tiene ese ejemplo tan bonito de ese joven que odiaba a su papá desde que era niño. Pero el Espíritu Santo le regaló allí en el cementerio el entender, quizás, que su padre había sufrido también. Él no conocía las causas del sufrimiento de su padre. Y a lo mejor por eso el padre, pues, se le hizo fácil, vamos a decir, dejar a la mamá con ese bebé que luego creció de esa manera. Entonces, amigos, ¿qué hacer? Usted piensa en algo que le desagrada o que le desagradó de alguien, que lo tiene guardado. Hay que ir desocupando todas esas áreas de nuestra vida. Y con el Espíritu Santo, amigos, si usted puede, en vez de ponerse a darle vueltas y a disgustarse por eso, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Así, despacio. Y cuando usted dice, por favor, ayúdanos, usted está enviando esa oración, esa petición al Espíritu Santo para el mundo entero. No sabemos en este momento quién está mal, quién está bien resentido. Y nosotros decimos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Nosotros no sabemos quién había dicho, no voy a perdonar, prefiero morir. Y usted y yo, amigos, durante el día, qué bonito, así sea mentalmente y si no así, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Sería bueno, amigos, recuerdo la primera vez que yo empecé a repetir esta pequeña oración al Espíritu Santo. Duré como una hora, hermoso, amigos, me acosté repitiendo. Y al otro día duré como una hora, bonito, sentada en una huerta preciosa. Y yo repetía, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Despacito. Y dejaba que esa frase entrara dentro de mí, porque ahí es donde está el Espíritu Santo y está en todas partes en el universo. Y entonces yo reposaba y seguía. En la medida que usted y yo le demos permiso al Espíritu Santo, Él le va tomando por dentro a usted. Le va cambiando ese disgusto, se lo va borrando. Le va ayudando hasta a justificar a la persona o las personas que le causaron el disgusto. Va perdiendo peso, importancia, eso que sucedió. Y su alma se va llenando de paz. Qué importante, amigos, que empecemos o que continuemos contando con el Espíritu Santo. Amén. Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Bueno, amigos, qué alegría, qué alegría también para mí, yo estoy aprendiendo. Vamos a orar, amigos. Vamos a volver a sonreír, a volver a tratar con cariño a la esposa, al esposo. Claro, esto es un proceso, amigos. Pero entre más contemos con el Espíritu Santo, vamos a estar más livianos y vamos a recibir esa lluvia sabrosa que trae doble bendición, dice el perdón. Es como una lluvia que trae bendiciones dobles. Bendición para quien lo da el perdón y para quien lo recibe. Entonces, amigos, qué bonito vamos a orar un poquito, unidos. A ver, amigos, cuál es la persona de quien usted está más, más alejado, alejada. Que usted a veces prefiere ni pensar en esa persona porque le causó un dolor, lo que sea. Vamos, amigos, vamos a unirnos con todos los hermanos del mundo y vamos nosotros a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, no solamente en este momento. Usted puede seguir orando durante el día, puede ser mentalmente. Yo cuando voy manejando, o bueno, ahora es más fácil, voy rezando diciendo, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Y nosotros no sabemos dónde llega la paz, la alegría, la esperanza. Entonces, a ver, amigos, vamos a visualizar aquella persona que nosotros nos causaba tristeza hasta recordar la persona. A ver, vamos, amigos, unidos a ese hermano, esa hermana. Digamos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. 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 Amén. Y también a veces en la misma casa donde vivimos. Casi siempre en la familia hay alguien con quien no nos entendemos o con quien chocamos con frecuencia. A ver, unámonos a esos hermanos y hermanas en cualquier parte de Venezuela y del mundo. Unámonos. Y digamos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, que hermoso, amigos, porque están cayendo bendiciones, lluvia de bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y amigos, a veces hemos pronunciado palabras negativas sobre esa persona o esas personas o hemos hecho algún comentario negativo. Vamos, amigos, a invitar al Espíritu Santo para que borre para siempre todo eso que salió de nuestros labios y lo cambie por bendiciones. Digamos todos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Y a lo mejor usted estaba pensando, para desquitarse de alguien, voy a hacer esto. Que no le agrada a Dios, que no le agrada a Dios. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo para que no lleguemos a realizar eso negativo que estábamos pensando. Digamos unidos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Amén, amén. Y si usted tenía un buen propósito para acercarse a alguien de su familia o a un vecino a quien usted había maltratado o ese vecino le había maltratado a usted, lo que sea, o en su propia familia, y usted había dicho, no, ahora no lo voy a hacer, ya no más, ya le he perdonado tres veces, cinco veces. Vamos, amigos, ¿cuántas veces le ha perdonado Dios a usted y a mí? Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que también elimine y borre para siempre esas decisiones equivocadas que habíamos tomado. Digamos todos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Amén, amén y amén. Y amigos, el Espíritu Santo a mí me ha ido cambiando la vida, por eso les puedo hablar así. Así que no lo dejen. Cada vez que quieran pensar mal, que estén disgustados, sí, un ratico pensar en el disgusto, pero después tomar la relación personal y continua con el Espíritu Santo, en vez de pensar negativo, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. No, pero es que le voy a hacer esperar para que entienda, para que aprenda. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Y amigos, vamos a ser muy felices y vamos a seguir disfrutando de esa lluvia de bendiciones. Doble bendición es perdonar. Bendición para el que perdona y para quien recibe el perdón. Entonces vamos a hacer que brote una lluvia de bendiciones para todo el Táchira, para Venezuela, para todos los hermanos del mundo. Si nosotros perdonamos, amigos, si nos perdonamos y perdonamos a los demás, habrá, se desatará una lluvia, pero de bendiciones para nosotros y para los demás. Amén. Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted. Gracias por creer que todo es posible para Dios y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, a través de Radio Natividad 101.7 FM. Gracias.